Hay que ver los temas que se van a tratar y bueno, ahí estaremos el jueves a las 22 horas en Pilar. Ayer cuando me avisaron, después me fui a Mar de Plata y llegué tarde a las 12 de la noche y hoy me levanté temprano a trabajar, así que no he visto nada ni he hablado con nadie. Uno sabe los puntos que hay que tocar y sabe lo que tiene que decir. Con esta gestión, como te digo, ha trabajado muchísimo y bueno, siempre a veces por ahí es más fácil decir lo que se piensa hacer que en el momento que lo tenés que hacer. Alejandro Ruau, que es una persona que ha sido concejal, presidente del consejo e intendente, tiene mucho ejercicio en esto, pero bueno, yo no soy de muchas palabras, pero voy a decir lo que sé y lo que pienso. Como te digo, a veces uno no puede lo que piensa hacer y que no lo tome a mal nadie, sino cuando uno está en esto, en esta gestión, es lo que se está haciendo. Cuando, como te decía hoy, cuando se está afuera, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Estamos en la presentación de la lista, el proyecto es seguir trabajando para la gente y mejorando cada vez más cosas, tanto del ejecutivo como del deliberativo, sacando lo mejor y bueno, y trabajando, como te decía, para la gente, en beneficio de la gente. La presentación de la lista ahí, como te decía, en Mar de Cobo a las 18 horas y después vendrá Pirán y después Vigoratá y creo que último queda Santa Clara.